Tomás desapareció en extrañas circunstancias y su familia se mantiene aferrada a una esperanza, mientras que un centenar de equipos especializados trabajan para dar con su paradero. El relato de su tío abuelo de cómo el menor quedó solo ya es conocido, pero ¿qué pasó en ese periodo de tiempo? Yo sé que mi hijo está vivo, yo sé que alguien lo tiene y esa es la esperanza. Desde el primer día, Estefanía Gutiérrez, la madre de Tomás, ha asegurado que el menor fue secuestrado, cerrándose a la posibilidad de que el niño se encuentre en el bosque. Sin embargo, los equipos de trabajo acotaron el radio de búsqueda, concentrándose en algunos lugares de interés. Yo creo que esto pudo haber sido planeado, pero sí pienso que pueda ser planeado, que a nosotros lo vigilaba alguien porque pasaba de repente vehículos mirando. Mi hijito siempre estaba jugando ahí en el patio. La desaparición de Tomás es un caso complejo. Por ese motivo, la carpeta investigativa ha sido decretada como reservada por un plazo de 40 días. Una de las líneas que podrían ser investigadas es la planificación de un secuestro. Pero sí se vio a una camioneta ploma rondar por el lugar, según los vecinos, días antes. Y que se quedaba en ese cerro ahí, era un auto, auto plomo. Y una Mitsubishi, que también era roja, que también fue como sospechosa en ese día. Un caballero dijo que la había visto ahí con un niñito. ¿Y ese auto plomo, qué nieve adentro? ¿Una pareja? ¿Ahí donde hay una pareja? No, no me han dicho bien. ¿Y ese auto plomo se paseaba despacio mirándose varios días? Sí, según los vecinos. Yo nunca los vi, pero según los vecinos, los que viven al frente, dicen que veían un auto pasar lento, que miraban. Mi primo incluso lo vio ahí en el cerro. Arriba, arriba, se quedaba parado. Fue un rato. ¿Y qué te decía tu primo? ¿Qué es lo que hacían? ¿Se bajaban del auto? ¿Se quedaban aquí mirando a tu casa? No, dijo que había visto el auto, hermano. De acuerdo a versiones entregadas por vecinos del sector, días previos a la desaparición, un vehículo desconocido de color gris se paseó por la zona de manera misteriosa. Caminar aquí, que está tan cerca la carretera, como alguien no lo iba a ver, los vecinos aquí al lado, el otro lado, hay casas por ambos lados, que no iban a ver al niño que andaba caminando. Entonces yo creo que aquí hay un puzle, pero un puzle muy chiquitito. Yo creo que mejor si alguien salió a la carretera se la hayan tomado el niño, por sospecho me dijeron a mí que es un auto blanco. Pero no sé, pasan tantos vehículos blancos, ya ni tantos que tienen gente que tiene autos blancos. Pero el comentario ganda de que una alternativa, una especulación, quizás no es nada concreto que se hace hoy día, todo esto es especular. La ruta P40 concentra un alto flujo de tránsito de vehículos. Este camino es una alternativa a la ruta 160 y acorta el trayecto en 50 kilómetros para los usuarios que circulen entre Arauco y León. Es en esta conexión que el pequeño pudo ser divisado por automovilistas. ¿Quién tiene a Tomás? La verdad es que la cantidad de casos que se verifican por año no supera la veintena. Y por lo general están vinculados al secuestro de personas adultas y no de menores de edad. Tampoco la familia ha dado cuenta de que se le haya formulado alguna exigencia de carácter económico. Para Estefanía y su familia, el pequeño podría ser una de las excepciones. En la casa lo han buscado en todas partes y no da ninguna señal de que está ahí. Yo me imagino que está con una persona o con dos personas, me lo imagino en una casa. No sé si será como institución de mamá, si Dios me quiere decir eso. Eso es lo que yo pienso, la verdad. El pequeño de tres años, según el testimonio de su tío, quedó solo cinco minutos. Contrario a otros cerros de la zona, aquí los predios están despejados. Tomás intentó regresar a su casa. Sin duda que todo niño o toda niña va a querer regresar a su casa si se siente solo, se siente desprotegido. Dicho de otra forma, va a querer buscar estar en lugares donde se sienta acogido y protegido de las amenazas que pueda sentir. Sin embargo, en general es muy habitual que los niños a esa edad se pierdan. Uno lo puede observar cuando los niños se han perdido en playas, por ejemplo en centros comerciales. Y esto tiene que ver con que los niños en general todavía no tienen desarrollada la memoria visoespacial y por lo tanto les cuesta mucho poder ir encontrando algunas señales que les puedan ir indicando dónde pueden estar sus padres y sus madres o sus cuidadores significativos. Ha sido la familia materna y paterna quienes desde un comienzo han esbozado la idea de que alguien desconocido puede tener al niño en algún lugar indeterminado. Yo creo que alguien se lo llevó. Es que no me explico de otra manera porque Tomás es un niño muy, muy inteligente. Él es muy hiperactivo, es un niño que no, que conoce el lugar. Él habitó, y habitualmente ese lugar no era la primera vez que él iba. Entonces, él, yo creo que donde quedó, porque no era un lugar muy alejado del camino, yo creo que él se vio solo y quiso ir a la orilla, al camino, y alguien lo tomó. Mire, yo hasta aquí no puedo decir si rastro, qué es lo que pasó, no sé, pero lo único que quiero explicaciones. Y al final, a la larga, va a salir a la luz todo, porque yo no puedo decir una cosa con la otra. Una teoría que se instala con la base de la ilusión de encontrar lo pronto, que esté bien, en algún lugar a salvo y cuidado. En una entrevista con el medio TVU, Moisés Bravo, padre de Tomás, entregó más detalles. Siento de inmediato que mi hijo no está ahí, donde lo estamos buscando, donde es el área cero, donde el tío supuestamente lo deja. Me apego a la idea y me aferro que es como lo que me da más esperanza de que alguien lo tenga y no lo quiera entregar, ya sea por miedo de toda esta contingencia que está buscando mi hijo en realidad, o quizás porque simplemente se aprovechó o aprovecharon la situación de llevarse. Temor. Para este padre, esa podría ser la razón para que estas personas que podrían tener al pequeño ahora no han hablado ni tampoco han entregado información. Nuestro programa Estefanía realizó un llamado desesperado a entregarlo. No sé por qué algo de mamá que me dice que mi hijo está bien, pero no me lo quieren devolver. Que por favor me lo devuelvan a mi bebé. Por favor. Llevamos una semana, por favor, que blandezca su corazón y que no tengan miedo de devolver a mi babuita. Por favor, se lo suplico. Bueno, entendemos que desde el primer día... Y él echó mucho de menos a mí también, porque tomó su tetita. Por favor, por favor, se lo suplico. Cuando Tomás llevaba 11 horas desaparecido, nuestro programa tuvo un contacto con su familia. En ese momento, la abuela materna, Elisa Martínez, planteaba la posibilidad de un secuestro. Incluso ofreció 500 mil pesos de recompensa a quien lo llevara de regreso a su hogar. Lo otro que yo, bueno, yo soy su abuelita y soy como su mamita para él. Yo estoy dispuesta a dar una recompensa para la persona que lo haya visto, que sepa algo de 500 mil pesos. Para que mi niñito, si lo ha visto alguien... Por razón, con nosotros. Sí, que la gente ore, por favor. A ver, pensamos que no es necesario. A ver, la verdad es que vamos a pensar positivo. Primero pongamos el hecho y la información para que la gente nos ayude. Si bien en este caso la familia ofreció una recompensa, hay quienes no creen en esta hipótesis. La razón, con el tiempo que ha transcurrido de la desaparición, es raro que aún no se hayan contactado con la familia los posibles secuestradores. Casi siempre las investigaciones en las secciones de ubicación de personas parten con también las tesis o con lo que pueden ser los peores escenarios. Y eso tiene que ver con alguien que haya tomado la arte. Macabra decisión de plagiar a Tomás y luego tomar algún otro énfasis o medida en contra de él. Pero evidentemente eso es algo que va a tener que despejar la fiscalía. Si es una desaparición forzada por la acción de un tercero, desconocido o no, hoy día yo creo que es la hipótesis que toma una mayor fuerza. Porque ha pasado tanto tiempo, los brigadistas, las personas que gentilmente han querido ayudar en la colaboración para poder buscar y rastrear en el lugar, ya no han tenido ningún resultado positivo. De que es posible que existan terceros que hubiesen tenido a Tomás, yo creo que hoy día las hipótesis de la policía van para ese lado. De comprobarse esta teoría nos enfrentaríamos a un complejo escenario policial y judicial. Un secuestro no solo implica la sustracción de un menor de edad, como lo es en este caso puntualmente. Hablamos de la retención de una persona en contra de su voluntad. Bueno, estamos hablando en este caso de eventualmente un delito que se llama de sustracción de menores. Ya este está visto y sancionado en el Código Penal, el artículo 142. Pero básicamente acá, de lo que estamos hablando es una acción típica que es sustraer, sacar a un menor, niño, niña o adolescente, de la esfera de resguardo en que éste se encontraba. En frente a la posibilidad de que una persona se pudiera haber llevado al pequeño a su casa, viéndolo quizás en la carretera, solo, y por una preocupación se lo pudiera llevar para cuidarlo, si eventualmente sería la situación ideal y ojalá, esperemos que sea así. Ahora bien, va a venir ahí la discusión si esa persona cometió o no cometió el delito de sustracción de menores. ¿Ya? Y aquí yo creo que básicamente lo que zanja este tema tiene que ver con el dolor. Es decir, la intención de sacar al niño de la esfera de resguardo en que se encontraba. Teniendo como base la teoría del cuidado al niño, ¿a qué se arriesga la o las personas que podrían tenerlo retenido? Está sancionado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Estamos hablando entre 15 a 20 años, a 40 años que es presidio perpetuo calificado, particularmente cuando se dan ciertas hipótesis, cuando se ejecuta pidiendo rescate, imponiendo algunas exigencias. Si se dio en el caso de Tomás es terrible, por un lado, pero no es descartable. Y cuando sucede, evidentemente, hay muchos factores que inciden en la decisión del secuestrador. Dinero, situaciones emocionales, situaciones psiquiátricas, situaciones también que tengan que ver con el plano de traumas. Y ahí habría que, en definitiva, cuando si la investigación llega a ese punto y se llega a demostrar esa lista, vamos a tener un cuadro muy distinto a lo que estamos, por lo menos, esta semana de búsqueda de Tomás, visto en materia pública. Según nos contó la madre de Tomás, la existencia de posibles rencillas anteriores también toma fuerza, ya que ellos serían dueños de terrenos de la zona que estarían en disputa. Nosotros vivimos siempre una vida normal en el campo, todo tranquilo. No, yo creo que esto pudo haber sido planeado. Pero sí pienso que pueda ser planeado, que a nosotros lo vigilaba alguien, porque pasaba de repente vehículos mirando. Mi hijito siempre estaba jugando ahí en el patio. Planeado por qué? ¿Quién quisiera hacerte un daño de esta naturaleza, Estefania? ¿Planeado por qué? Para pedirle rescate. A lo mejor ustedes tenían una platita por la explotación del bosque. Puede ser ese igual, no sé. Tengo tantas especulaciones en mi mente. A lo mejor alguien lo pilló en el camino desorientado, mi hijito, y se lo llevaron quizás para calmarlo, después lo querían entregar, y vieron que todo esto llegó y tienen miedo de entregarlo. Pero por favor, les digo que por favor devuelvan a mi bebito, por favor. Acá lo estamos esperando todos. Él es muy regalón, muy, muy, muy consentido. Según los antecedentes y las características de esta desaparición, ¿estaríamos frente a un sucuestro? Hasta el minuto de la información pública que sabemos no hay datos de una persona que haya plagiado o tomado a Tomás, pero no es descartable también tenerlo eso dentro de la investigación de la Fiscalía. El trabajo no cesa. A diario equipos llegan para continuar con el rastreo y así encontrar a Tomás lo más pronto posible para llevar la tranquilidad a una familia que a esta altura está más que desesperada.